Las tropas realistas derrotadas llegaron hasta Valparaíso para tomar un barco en dirección a Lima. Eran 600 hombres al mando de Rafael Maroto. Marco del Pont intentó lo mismo, pero fue capturado y enviado al destierro en Argentina. Allí moriría en 1819. Y con respecto al temido y odiado Capitán Vicente San Bruno, fue tomado como prisionero en la batalla de Chacabuco, siendo juzgado y finalmente fusilado en el mes de abril en la Plaza de Armas de Santiago. Parecía que con esta victoria terminaba el poder español en Chile, pero sólo se había logrado tal propósito en las provincias de Coquimbo y Santiago. La guerra continuaría encarnizadamente en la zona sur, desde Concepción hasta Chiloé, terminando sólo en 1826, es decir, nueve años más tarde. Los nombres de San Martín, O'Higgins y Manuel Rodríguez eran coreados por todo el pueblo, e incluso por la misma aristocracia santiaguina. Tres días después de la batalla, el 15 de febrero de 1817, la masa proclamaba gobernante de Chile al victorioso general José de San Martín. Pero éste, preocupado más de liberar al Perú que de asumir un cargo de tanta responsabilidad política, declinó el ofrecimiento. Al día siguiente, 16 de febrero de 1817, Bernardo O'Higgins era proclamado como director supremo del Estado. La aristocracia entrega el poder a Bernardo O'Higgins a Riquelme. ¿Quién cuenta en esos instantes con 39 años? Asume de inmediato ese poder porque ya empieza a incubarse una anarquía en el territorio nacional y por otro lado, porque hay que preocuparse del nuevo objetivo, de la nueva campaña, la liberación del Perú. De hecho, O'Higgins va a asumir una verdadera dictadura, siendo en lo más profundo su ser un gran republicano, pero hay compromisos ineludibles. No olvidemos que San Martín había en Cádiz, España, integrado una logia secreta y a ella también se habían integrado muchos americanos, cuyo objetivo era uno solo, la independencia de América. Ya en Buenos Aires, San Martín funda en 1812 la Logia Lautarina. Hace lo mismo en Mendoza en 1814, a la que se va a integrar Bernardo O'Higgins. No olvidemos que había conocido a Francisco Miranda en Inglaterra. Después de la batalla de Chacabuco, San Martín crea la Logia Lautarina también en Santiago. Sus integrantes le deben obediencia absoluta y no pueden tomar ninguna decisión sin antes consultar a la Logia. Muchos de los grandes dramas que se van a vivir durante el gobierno de Bernardo O'Higgins tienen su origen en la Logia Lautarina. Su presión ilimitada sobre el director supremo solo va a disminuir cuando San Martín y los principales autoridades de la Logia viajen hacia Lima. Pero la situación militar en Chile no se había resuelto después de la batalla de Chacabuco. La inexplicable inactividad de José de San Martín después de la victoria permite la reagrupación de las fuerzas realistas, las que al mando de José Ordóñez se retiran hacia el sur y se establecen en la zona de Concepción y Talcahuano. Allí encuentran el apoyo de la población, lo que permite una vez más levantar allí las banderas del rey de España. Resumamos los temas que hemos estudiado en el programa de hoy. Luego de la derrota de Rancagua, el ejército patriota cruza la cordillera de los Andes hacia Mendoza. El general Mariano Osorio restableció en Chile todas las antiguas instituciones españolas. Más de 40 patriotas son deportados a la isla Juan Fernández. En 1815 es nombrado gobernador Casimiro Marco del Ponte. Manuel Rodríguez es enviado por José de San Martín para llevar a cabo una política de desgaste de las fuerzas realistas. En 1817 logra tomar el pueblo de Melipilla. En 1817 también cruza la cordillera de los Andes las cinco divisiones del ejército libertador de los Andes. La batalla de Chacabuco del 12 de febrero de 1817 dio el triunfo a los patriotas y marca el fin de la reconquista española. El programa de hoy trata fundamentalmente sobre la figura de O'Higgins, sobre su gobierno y también sobre su abdicación. Durante todo el periodo de la independencia no existían fronteras muy definidas ni tampoco sentimientos nacionalistas hacendrados. Por el contrario, predominaba un fuerte americanismo. Tanto es así que Simón Bolívar soñaba con un gran Estado americano o San Martín soñaba con una monarquía constitucional americana. Incluso, luego del triunfo de Chacabuco, el Cadildo de Santiago ofrece la dirección suprema de la nación primero a San Martín, luego al rechazarlo se lo ofrece a O'Higgins. Y esto no es extraño. Mal que mal son 300 años de una vida administrativa y política conjunta y poco a poco fueron desarrollándose los sentimientos nacionales. Pero todavía aquí imperaba lo que se llamó el americanismo. Después de la victoria de Chacabuco, O'Higgins organizó un ejército chileno lo suficientemente poderoso como para iniciar la campaña hacia el sur. Creó cuerpos chilenos, resucitando así el ejército de Chile que había muerto tras la derrota de Rancagua. Creó cuerpos de infantería, caballería y artillería y fue llenando las bajas del ejército de los Andes también con reclutas nacionales. Inauguró una maestranza militar y funda la escuela militar para la formación de los oficiales. Ahora sí podía avanzar hacia las posiciones realistas y llegar hasta Talcahuano. Una anécdota de aquellos días. En 1815 el ejército de Napoleón Bonaparte había sido aniquilado en Waterloo y los cientos de miles de soldados acostumbrados a estar en guerra por casi 20 años buscaron nuevos destinos en las guerras americanas. A Santiago llegaron entre otros el general Viel, Rondizoni y el teniente Jorge Bochev, todos ellos pertenecientes al ejército napoleónico. De inmediato parten al sur y participan activamente en el sitio de Talcahuano. Bochev queda gravemente herido, el sitio se convierte en un fracaso y O'Higgins da la orden de replegarse hacia el norte. La noticia de la llegada de una nueva expedición española al mando del ya famoso general Mariano Osorio y contra 1.200 soldados de los mejores batallones realistas sembró una vez más el pánico y la población penquista solo pensó en emigrar hacia la capital. O'Higgins sabía que enfrentaba una situación crítica y solo pensó en consolidar el concepto de independencia. Fue así que ordenó que en todos los cuarteles militares se abriesen los registros para que se inscribiera la gente que quería una pronta declaración de independencia. O'Higgins firmó el acta de declaración de libertad y el 12 de febrero de 1818, primer aniversario de la batalla de Chacabuco, se juró la independencia en medio del fervor del pueblo. Mientras, las fuerzas realistas de Ordoñez llegaban hasta Talca en los momentos en que las Fuerzas Unidas de los Patriotas, cercanas a la cifra de 6.000 combatientes, alcanzaban la misma ciudad. Ordoñez ordenó atrincherarse en dicha ciudad, mientras los patriotas acampaban en la llanura de Cancha Rayada. La Junta de Oficiales Españoles resolvió que la única posibilidad de victoria residía en el ataque por sorpresa al campamento patriota y se dio la orden al propio Ordoñez de efectuar la maniobra. Receloso de los posibles movimientos españoles y sospechando una sorpresa, San Martín ordenó trasladar el ejército para cubrir mejor sus posiciones. Pero en esos mismos instantes cae sobre ellos el ataque realista. La sorpresa de Cancha Rayada destruyó casi totalmente al ejército patriota, en medio de una atroz confusión. Solo la primera división al mando de las Heras, que ya había efectuado su movimiento de cambio de posiciones, pudo retirarse ordenadamente. El propio Higgins es herido de un balazo en su brazo derecho. La noticia del desastre de Cancha Rayada cayó como un balde de agua fría en el resto del país. En la capital se repetía el drama de 1814 y todos solo pensaban en huir a Mendoza. Luis de la Cruz, quien mandaba en Santiago por ausencia de O'Higgins, fue superado por las circunstancias y será Manuel Rodríguez, el popular caudillo, quien va a levantar la pasión patriota. Su fervoroso llamado Aún tenemos patria ciudadanos, había enfervorizado a las masas, deteniéndolas en su huida hacia Argentina. Tras una aclamación popular y tumultuosa, Manuel Rodríguez es nombrado director supremo delegado, junto a Luis de la Cruz.